Así fue recibido Peter, un hombre de 56 años de edad, quien inició a correr desde Peñas Blancas para que sus amigos y familiares en Estados Unidos donen a la Fundación Fabreto. Yo buscaba otra forma de apoyar a Fabreto y la idea de correr desde una frontera a la otra me chocó como idea de que podía captar la imaginación de la gente para dar donaciones para Fabreto, más que nada. ¿Cuándo iniciaste? Pues hace una semana más o menos. ¿Hoy estás en Managua? Sí, por fin llegamos. Para nosotros fue como un espejismo. Peter es acompañado por dos nicaragüenses, miembros de Fabreto. La idea es llegar a Cusmapa, frontera con Honduras. Yo estoy en Fabreto desde los ocho años de edad. Ahí estudié mi educación primaria, también educación secundaria. Y también Fabreto ha sido el factor que me ha impulsado para ser el profesional que soy hoy en día. Y estoy corriendo de frontera a frontera con mi amigo Peter porque sé que esa es una forma como recaudar fondos para ayudar a nuevos niños, así como Fabreto me ayudó a mí en años anteriores. A pesar de que él venía preparado, a veces se sentía, no lo voy a lograr, pero empezamos a decirle, si lo vas a lograr, si vas a poder, te vamos a acompañar a como sea. Y empezamos acompañándole a él con los primeros 10 kilómetros ever corriendo, los primeros 5 caminando. Ellos me han apoyado como rey, me siento como rey porque especialmente Jamie ha planeado todo desde el primer paso hasta acá, con 25 kilómetros, hay una parada, un hotelito, hospedaje, una casa, lo que sea. Y por eso ha sido bastante, me siento bastante bien apoyado y lo ha hecho mucho más fácil que yo pensaba. Esta inusual iniciativa de apoyo marca la pauta en temas de solidaridad a organismos. El señor Peter ha hecho un trabajo muy bueno que desde hace más de tres meses él ha empezado a crear conciencia un poco de lo que nosotros hacemos aquí en Nicaragua, ya sea en su comunidad, con su familia, con la misma escuela en la que él trabaja y bastantes de sus compañeros y amigos han hecho donaciones a través de la página web para la Fundación Fabreto. Bueno, en realidad este reto lo ha decidido hacer Peter y él decidió que quería recaudar 15 mil dólares y ya lleva mucho más. Está previsto que el próximo 27 de junio el estadounidense llegue a su destino final en la frontera con Honduras, después de haber recorrido 500 kilómetros. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz. Gracias. Gracias.